Música Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos y bienvenidas Doy gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos un año más Podernos reencontrar en esta comunidad de las palabras de Dios Primeramente iniciando diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre Venga a nosotros tu reino, haga Señor su voluntad en la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje echar en tentación y librarnos de nada Dios te salve María, Madre, llena eres de gracia El Señor está contigo, bendita eres de todas las mujeres Y bendito ser frutos y libres de Jesús Santa María, Madre de Dios, abrazo a nosotros pecadores Ahora y ahora en tu amor, amén Gloria al Padre, alibia, al Espíritu Santo Como eres en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ay María purísima, sin pecado concedido A usted y pese al demonio, a todos sus compañías Viva Jesús, viva María, viva la gracia Por el pecado y para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén Sin Dios nosotros no podemos hacer nada Por eso a Dios le alabamos, todo amor, toda gloria a Dios Que ha permitido que con mi discapacidad yo pueda seguir hacia adelante Porque la discapacidad no marca muy aglótico mi vida Y por eso le doy gracias a Dios que no permite poder seguir hacia adelante En el nombre poderoso de Jesús A pesar de que estamos bendecidos por la lluvia Estamos trabajando en nuestra comunidad como más necesitados Gracias Señor Jesucristo Primeramente, después de nosotros haberle dado gracias a Dios Muy agradecidos con la Fundación Cándida Aurora A Leticia, Vanessa que está aquí presente Que siempre nos apoyan con un rato de arena Dándonos ese apoyo incondicional Para estos niños La hermana Norma que está aquí Alessandra que vino desde Clínica Toromina Él trabaja muchos años y vino y dejó su familia Para venir a compartir este gran día con nosotros Al fin de mi esposo Por ayudarme y por soportar que le cocine hasta la madrugada Para poder salir a buscar todos estos cuadernos Para la gloria y la honra de Dios Le doy gracias a mi hija Leonela de los Estados Unidos Que Dios la bendiga mucho por su aporte A Jocelyn, la hija de San Montito por su aporte A Alexandra por estar presente aquí en este día Al doctor Heredia de Clínica Toromina por su aporte A la doctora Diana por su aporte A la doctora Bernarda Coronado por su aporte A Huacar allá en San Isidro por mandar 22 cena de mascota Que Dios lo multiplique en bendición y salud Por ese aporte A Susi, a mi querida hermana Marilín que vino desde Santo Domingo y no pude verla A traerme esos cuadernos A la doctora Tamara Fernández A Nelson Jarela, a Contro allá en Italia Muchas gracias mi hermano por su aporte A Mirta, el departamento de Caja de Clínica Toromina y su equipo Gracias por apoyarme A la doctora Franco, muchas gracias por su apoyo Al supermercado Beltrán A José Alberto Pru, médico de Clínica Toromina Que tenemos aquí a su asistente presente Por su aporte Y a todas las personas que nos han apoyado También a Tormago Tejada Que han mandado algunos refrigerios para esta tarde para los niños Muchas gracias por su aporte Y gracias a todo poderoso Porque podemos decir que si se quiere se puede Y todo es posible para aquel que creen en Dios Muchas gracias Hay un día muy grande porque está conmigo Una persona que es una cosa increíble Que Doña Norma y Vanessa y Víctor estén aquí Para Juárez y Alessandra pide Y ha sido un grande aplauso para ellos Y ahora vamos a comentar Si alguna persona se me ha olvidado Darles las gracias Ya el Señor sabrá ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Número 11. Número 11 al amor. Número 11 a la escritura de mis manos. La próxima mochila. Número 71. Número 71. Número 71. Número 71. Número 71. Una mochila. Una mochila a nombre de la Fundación Básica Auditada. Número 20. Ajá, limpia. La próxima mochila. Número 77. Número 77. Número 77. Número 72. La última mochila. Número 78. Número gurmera 79. Número 79. Número 77. Número 77. Y la pizarra es... Número Y el número de la pizarra es... Número 68. Número 88. Número 68. 64. 64. 64. 64. Amén.